Son yokais aterradores. Estas criaturas parecen una cabeza gigante unida a una rueda de carro de un buey en llamas. Según algunas leyendas, esta cabeza perteneció a un monje pecador o a un dinamo terrible tirano, que se convirtió en yokai para pagar sus pecados en vida. Su destino es servir en el infierno, y se complace en el sufrimiento de los espíritus que se dirigen allí. Algunas leyendas dicen que también se encargaría de vigilar las puertas del infierno. El guanyudo patrulla los caminos del mundo mortal en busca de pecadores para arrastrar sus espíritus al infierno. Por eso cuando se le ve o se oye el sonido de su rueda, la gente suele huir de las carreteras y esconderse, porque la mera visión de este terrible yokai puede ser suficiente para destruir una vida. La hoz y el martillo se convirtieron en el símbolo más famoso del comunismo. La imagen tiene un poderoso mensaje simbólico, ya que representa la alianza de los trabajadores rurales y urbanos. Esta es la alianza esencial para el éxito de una sociedad comunista. La hoz, como herramienta agrícola, simboliza a todos los trabajadores rurales, mientras que el martillo representa a los trabajadores de las fábricas y manufacturas. En 1917, tras un concurso, el símbolo pasaría a formar parte del escudo de armas de la Unión Soviética, y más adelante, formaría parte de su bandera. Este símbolo pasaría a formar parte de varias banderas de países que adoptaron el comunismo, o de las banderas de partidos políticos de tendencia comunista en todo el mundo. La hoz y el martillo se convertirían en uno de los símbolos más emblemáticos del siglo XX, y despertarían sentimientos de amor y odio, pero difícilmente se ven con indiferencia. En 1945, Berlín fue bombardeada diariamente por las fuerzas aliadas. Los estadounidenses, británicos y soviéticos lanzaron miles de toneladas de bombas sobre la ciudad, pero la ciudad reaccionó con el fuego de sus torretas antiaéreas, poderosas fortalezas antiaéreas repartidas estratégicamente por la ciudad. El más famoso de ellos fue el zoo de Berlín. En lo alto de la torre había cañones de diversos calibres dirigidos a objetos específicos. Las torres también se utilizaban como refugio y podían albergar a 10.000 personas, protegidas por sus gruesos muros de hormigón armado. Durante la invasión soviética de Berlín, estas fortalezas demostraron ser inexpungables y extremadamente resistentes a la artillería soviética, por lo que se dio la orden de sortearlas y continuar el avance. Al final de la guerra se demolió la Torre del Zoo, pero la dificultad y los costes eran tan elevados que se decidió no demoler las demás. El juego de pelota mesoamericano era un deporte muy popular en Centroamérica, practicado por los mayas, los aztecas y otras civilizaciones mesoamericanas. Los grandes partidos se promocionaban en estadios reales y atraían a multitudes de apasionados como en un Super Bowl. Se jugaba con una pelota de goma natural y el objetivo principal era hacerla cruzar un pequeño arco. El número de jugadores y las reglas pueden variar de una región a otra. Los jugadores intentaban marcar golpeando el balón con la cadera, el hombro o el muslo. Estaba prohibido utilizar las manos o los pies. Muchos juegos implicaban sacrificios humanos. Los jugadores del equipo perdedor podían ser sacrificados, pero según algunas versiones del juego, los grandes campeones también podían ser sacrificados a los dioses y este sería su mayor momento de gloria deportiva. Los conquistadores españoles presenciaron algunos partidos y quedaron impresionados por la habilidad de los aztecas en el manejo del balón. Un cuervo estaba parado en la rama de un árbol, sosteniendo un pedazo de queso que se encontraba en su pico. Pero ese apetitoso manjar tenía otros pretendientes. El astuto zorro se acercó y comenzó a ensalzar las numerosas cualidades del cuervo. Aquí está la más elegante de las aves. Su plumaje negro simboliza la elegancia y el buen gusto. El cuervo comenzó entonces a embelezarse y no pudo resistirse cuando el zorro dijo que su canto era aún mejor que el del ruiz señor y le pidió que cantara. Cuando el cuervo abrió el pico, el queso cayó y el zorro lo agarró en el aire. Después de degustar semejante manjar gracias a su artimaña, el zorro aún se burló. Aprende a desconfiar de los aduladores. Aprender semejante elección a costa de un trozo de queso no le ha salido caro, desde luego. La enorme escuadra griega se dirigía a las costas troyanas y miles de guerreros griegos estaban ansiosos por alcanzar la gloria ante las poderosas puertas de la ciudad. Mientras estaba en la playa, Héctor, el príncipe troyano, comandaba el ejército real en nombre de su padre, el rey Príamo. Su objetivo era echar a los griegos al mar, pero no estaban preparados para enfrentarse a un ejército de esa magnitud en ese momento. Las naves de los aqueos ya habían llegado a la playa, pero aunque era un gran honor ser los primeros en invadir las tierras troyanas, los griegos vacilaron, pues una profecía decía que el primer hombre que pisara tierras troyanas durante la guerra sería también el primero en partir hacia el reino de Hades. Odiseo se dio cuenta de que había que hacer algo rápido, así que lanzó su escudo sobre la arena y saltó sobre ella. Sin tocar la arena troyana, el rey de Ítaca instó a sus compatriotas a desembarcar y tomar las playas antes de que el ejército de Héctor recibiera refuerzos. Odiseo esquivó las flechas disparadas por los troyanos y su valor animó a los hombres a desembarcar. Protesilao, hijo del anciano rey Íficle, fue el primer griego que se plantó en las playas de Troya. Protesilao se llenó de valor y dirigió a sus hombres para tomar la playa. Avanzó derribando a varios guerreros troyanos que se interpusieron en su camino, pero su desenfrenada valentía le llevó a enfrentarse con el poderoso Héctor, el campeón troyano. Los dos héroes midieron sus fuerzas, pero Protesilao estaba a punto de hacer realidad la profecía. Héctor le quitó la vida y así Protesilao sería el primer griego en caer en suelo troyano. Aquiles y su ejército de Mirmidones atacaron el flanco izquierdo del ejército enemigo. La superioridad de los guerreros del hijo de Tetis hizo temblar a los hombres de Troya que se enfrentaron a ellos. Pero Aquiles pronto se enfrentaría a su primer gran reto. El nombre del guerrero era Signo, un poderoso semidios, hijo de Poseidón. Se decía que no se le podía matar ni con lanza, ni con espada, ni con flecha, ni con piedra. Era prácticamente invulnerable. Aquiles se alegró de poder batirse por fin con un enemigo de su nivel. El hijo de Peleo lanzó su lanza con todas sus fuerzas al pecho de Signo, pero la lanza rebotó en la coraza de bronce del semidios, regalado por Efesto, señor de las forjas. El hijo del señor de los mares también lanzó su lanza, que fue bloqueada por Aquiles. La fuerza de lanzamiento fue tan grande que atravesó el escudo. Aquiles sacó su espada y cargó contra el troyano, pero su oponente sostuvo la espada con la mano y lo contrarrestó con poderosos golpes de cabeza. El líder de los mirvidones se quedó atónito cuando Signo avanzó con su garrope en la mano. El hijo de Poseidón se preparó para aplastar la cabeza del campeón de los saqueos, cuando Aquiles se anticipó al ataque mortal con un golpe con su escudo. Aprovechando la desorientación del enemigo, el héroe saltó sobre su espada e inició un estrangulamiento. El poderoso Signo, ya sin fuerzas, dobló sus rodillas ante la gran fuerza de los brazos de Aquiles. El semidios estaba muerto, y no sería el primer gran guerrero en caer ante el poderoso Aquiles. Héctor, al darse cuenta de que no tenía suficientes hombres para contener la horda de invasores, ordenó a sus hombres que volvieran a la protección de las murallas. Los griegos celebran su primera gran victoria contra los troyanos. La toma de las playas de Troya fue de inmensa importancia estratégica para la campaña, y su conquista se realizó con escasas pérdidas de combatientes. Se erigió una gran pira funeraria en honor a Protesilao, el valiente guerrero que fue el primer griego en reclamar esas tierras en nombre del ejército de los saqueos. Sería el primero de muchos en dar su vida en los campos de batalla en nombre del honor de Grecia. La civilización inca se desarrolló en algunos de los lugares más inhóspitos del planeta, donde en sus puntos más altos el aire es tan delgado que resulta difícil respirar. Los terremotos y los volcanes también formaron parte de las dificultades superadas por los incas, lo que les hizo extremadamente hábiles en el arte de la supervivencia. Los incas formaron el mayor imperio de la Sudamérica precolombina. Centrado principalmente en la región de los Andes, el imperio se extendía entre los actuales países de Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina y gran parte de Chile, y el extremo más suroccidental de Colombia. El idioma oficial del imperio inca era el quechua, que ya era hablado por muchos pueblos indígenas de Sudamérica antes de la época del imperio inca, y que aún hoy es hablado por unos 10 millones de personas de diversos grupos étnicos. Incluso sin conocer el uso de la rueda, los animales de tiro, la metalurgia del hierro y ni siquiera un sistema de escritura, los incas fueron capaces de mantener uno de los mayores estados imperiales de la historia de la humanidad. Con una arquitectura monumental, una extensa red de caminos que llegaba a todos los rincones del imperio e innovaciones agrícolas que permitían la producción de alimentos en un entorno difícil. En la lengua quechua, la palabra inca significa gobernante, y se refiere a una pequeña clase dirigente. Buscas equipo, oferta por más de 200 equipos este jueves 28 de julio. En la lengua quechua, la palabra inca significa gobernante, y se refiere a una pequeña clase dirigente que probablemente era de unos 40 mil individuos que gobernaba una población de unos 10 millones de personas de diferentes grupos étnicos. Los españoles adoptaron el término inca para referirse a todos los súbditos del imperio, y no solo a la clase dirigente. El origen de los incas está envuelto en mitos y leyendas que pueden contener algunos rastros de verdadera histórica. La leyenda cuenta que el primer inca fue Marco Capac, un rey semi-legendario, fundador del reino de Cusco, y del linaje inca, del que todos los futuros gobernantes tendrían alguna conexión sanguínea o espiritual. Hacia el año 1438, los incas iniciaron una gran expansión bajo el mando de Pachacuti, y conquistaron el actual territorio de Perú. Pachacuti reorganizó el reino de Cusco, y se cree que construyó la famosa ciudad de Machu Picchu, situada en las montañas orientales del sur de Perú, y uno de los atractivos turísticos más importantes del país. La dominación incaica se produjo principalmente a través de negociaciones políticas. Pachacuti enviaba mensajes a los líderes de muchos pueblos, ensalzando los beneficios de unirse a su imperio, ofreciéndoles lujosos regalos como telas de alta calidad, y prometiendo que serían materialmente más ricos como sus súbditos. La mayoría aceptó el gobierno de los incas, sabiendo que la otra opción sería el sometimiento por la fuerza. Los líderes que se negaron fueron derrotados en batalla y ejecutados sin piedad, pero algunos se les perdonó la vida y sus hijos fueron llevados a Cusco, para que aprendieran los sistemas de gestión incaicos, y luego volvieran a gobernar sus tierras natales. Los incas se referían a su imperio como el nombre de Tahuantizuyo, que significa las cuatro provincias, debido a las divisiones territoriales del imperio. Las cuatro esquinas de las provincias se reunían en el centro de Cusco, que desempeñaba un papel similar al de un moderno distrito federal. La separación de las provincias se creó probablemente hacia 1460, durante el reinado de Pachacuti. El gran líder Pachacuti tuvo un hijo llamado Tupac, Inca Yupanqui, que también se convirtió en un importante líder militar, y fue el responsable de la expansión del imperio inca hacia Ecuador y Colombia, derrotando al también poderoso reino Chimor, que anteriormente dominaba esos territorios. Según algunos historiadores, los roles masculinos y femeninos se consideraban iguales en la sociedad inca. A veces se permitía a las mujeres poseer tierras y rebaños porque la herencia se transmitía tanto por el lado materno como por el paterno de la familia. Tanto los hombres como las mujeres compartían las tareas diarias de cuidar a los niños, dejer telas, cocinar, preparar los campos para el cultivo y construir casas. También compartían la tarea de pastorear rebaños de llamas y alpacas, los únicos animales grandes disponibles para la domesticación en aquellas tierras, y que proporcionaban carne, leche y lana caliente para el invierno. Las creencias religiosas de los incas formaban parte de un conjunto de creencias y ritos, que a su vez se basaban en un sistema mitológico que se manifestaba en todos los aspectos de la vida, el trabajo, las fiestas y las ceremonias. Eran politeístas y adoraban a deidades locales y regionales. Creían en la reencarnación después de la muerte e imaginaban el otro mundo como un paraíso terrenal con campos cubiertos de flores y montañas nevadas. Para los incas, la muerte por fuego o la incineración de un cadáver se consideraba un tabú, ya que la quema del cuerpo haría desaparecer su fuerza vital y amenazaría su paso al otro mundo. Esto puede haber dado lugar a la costumbre de enterrar a los muertos en lugares remotos de difícil acceso. A menudo los cuerpos se enterraban a gran altura como en laderas o cimas de montañas. Las condiciones climáticas de algunos lugares elegidos por los incas para enterrar a sus muertos propiciaron en algunos casos la modificación natural de los cuerpos, encontrándose algunos ejemplares en un estado muy conservado, conservando los rasgos faciales, el pelo, la ropa e incluso los órganos internos. Las momias encontradas eran en su mayoría niños, un hecho que acabó revelando una cara cruel del mundo inca, demostrando que los sacrificios humanos se realizaban con cierta frecuencia con el objetivo de aplacar la ira de los dioses. La doncela es una de las momias incas más famosas y pertenece a una niña de 15 años que supuestamente murió mientras dormía. La arquitectura era la más importante de las artes incaicas, el ejemplo más dotable es Machu Picchu, que fue construido por ingenieros incas. Las principales estructuras incas estaban hechas de bloques de piedra que encajaban también que no se podía introducir un cuchillo en la mamponstería. Estas construcciones sobrevivieron durante siglos sin el uso de mortero para sostenerlas. Los calendarios incas estaban fuertemente ligados a la astronomía. Los astrónomos incas registraron los equinoxios, los soldicios y el ciclo del planeta Venus. Sin embargo, no podían predecir eclipses como los del calendario maya. El calendario inca era esencialmente luna y solar, ya que llevaban dos calendarios en paralelo, uno solar y otro lunar. El ejército inca era el más poderoso de su tiempo, porque cualquier aldeano o agricultor común podía ser reclutado como soldado en el sistema de servicio público o obligatorio. Todos los incas físicamente aptos y en edad de combatir debían participar en la guerra. En la época en que el imperio alcanzó su máximo esplendor, cada sección del imperio contribuyó a establecer un ejército para la guerra. Los incas no tenían hierro ni acero y sus armas eran básicamente de piedra y madera, y las más sofisticadas se fabricaban con cobre o bronce. Con un equipamiento tan rudimentario, los incas poco pudieron hacer contra las invasiones españolas que comenzaron en 1528. En julio de 1529, la reina de España firmó una cédula que permitía a los conquistadores españoles, liderados por Francisco Pizarro y sus hermanos, iniciar una expedición para conquistar todo el Perú y someter a los incas con el objetivo de saquear sus ciudades y confiscar sus riquezas en recursos naturales y piezas de oro. Los invasores españoles trajeron consigo nuevas enfermedades como la gripe, la viduela, el tifus y el sarampión, contra las que los incas no tenían defensas naturales. Y una gran epidemia se extendió por todas las ciudades incas, matando a miles de personas. Además, los propios incas se ensalzaron en una guerra civil por el derecho de sucesión al trono, lo que debilitó más el imperio. En noviembre de 1532, Francisco Pizarro capturó a Atahualpa, el último emperador inca. Atahualpa fue encarcelado y obligado a colaborar con los españoles. Ofreció a los españoles suficiente oro para llenar la habitación en la que estaba preso y el doble de esa cantidad en plata. Atahualpa cumplió esta promesa durante un intento de rescate, pero Pizarro le engañó para que se negara a liberar al inca después de recibir tal fortuna. Los españoles acabaron ejecutando Atahualpa y el imperio inca comenzó a desintegrarse. Muchos de los diversos grupos técnicos gobernados por los incas acogieron a los invasores españoles como liberadores y establecieron alianzas con ellos para compartir el dominio de los recursos y la explotación de la tierra. En 1572, la última fortaleza inca fue conquistada y el último gobernante llamado Tupac Amaru fue capturado y ejecutado. Esto puso fin a la resistencia a la conquista española bajo la autoridad política del estado inca. Cuando Pizarro y los españoles subjugaron el continente y lo pusieron bajo su control, convirtieron en la fuerza a muchos al cristianismo, afirmando que los habían educado en los caminos de la única religión verdadera. Los funcionarios coloniales españoles esclavizaron brutalmente a los nativos, obligando a un miembro de cada familia a trabajar en las minas de oro y plata. Las epidemias de enfermedades traídas por los europeos terminaron de devastar al pueblo inca y a su cultura. Hoy en día, los descendientes de los incas viven en los Andes y constituyen casi la mitad de la población peruana y aún mantienen en sus tradiciones el orgullo de haber formado una vez un poderoso imperio. La realidad en general se aleja un poco de la ficción y de los cuentos encantados que se cuentan a lo largo de la infancia. Personajes floridos y adorables que representan la historia real, pero ninguna ficción podría acercarse ni remotamente la increíble e improbable historia de las personalidades más rebeldes que jamás haya presentado la realeza. La historia de Cristina, reina de Suecia, es insólita y desafía preceptos al contar las desventuras de una reina independiente y muy libre adelantada a su tiempo. En 1626, nació la única hija y entonces heredera del rey Gustavo II de Suecia, María Leonora de Brandenburgo. Con solo seis años, la entonces princesa cedió al trono tras la muerte de su padre durante la Batalla de Lutzen, en la que defendía a las tropas protestantes contra las católicas durante la Guerra de los 30 años. Antes de su muerte, el rey Gustavo había conseguido el apoyo del Consejo de Gobierno para la aceptación de su hija como presunta heredera al trono de Suecia. Como parte de este acuerdo, su leal consejero, Lord Oxenstierna, serviría como consejero regente hasta que su majestad alcanzara la edad para asumir sus responsabilidades reales. El consejero Oxenstierna fue una figura muy importante que se ocupó de la educación y protección de la reina, ya que su madre sufría de trastornos mentales que se agravaban y hacía que su comportamiento fuera histérico e inconstante. Como ejemplo de sus actitudes excéntricas, tras la muerte de su marido, María Leonora, determinó que el corazón del rey Gustavo fuera embalsamado y colgado bajo su cama. Por determinación del difunto rey, la pequeña Cristina tuvo la misma educación que se le otorgaría a un príncipe, siendo iniciada en la literatura, matemáticas, historia, idiomas, filosofía, además de tener clases de equitación, esgrima y casa. Su afán de conocimiento era incomparable, y Cristina dedicaba muchas horas de sus días al estudio, lo que la convirtió en una de las mujeres más cultas de su época, capaz de dialogar en los círculos más selectos y discutir sobre diversos temas entre la intelectualidad de su tiempo. Entre los muchos temas que interesaban a la joven reina, su pasión eran las artes y las ciencias, mientras que otras capitales europeas cultivaban un séquito de importantes exponentes del pensamiento y la cultura. Suecia no contaba con grandes íconos en estos ámbitos, y era uno de los puntos que Cristina estaba deseando cambiar como marca de su reinado. Su sueño era incluir a Estocolmo entre las capitales de referencia del arte y el mundo académico. En 1644, la joven alcanzó la mayoría de edad y asumió el trono. Curiosamente, a pesar de ser llamada reina, recibió el título oficial de rey durante su coronación. Como marca de su gobierno, inició su proyecto de transformar Estocolmo en las Atenas del Norte, con importantes adquisiciones en las áreas de nuevos conocimientos y cultura, comprando piezas de arte, así como diversos instrumentos científicos para tener una colección de objetos finos. La reina también realizó una fuerte inversión en la adquisición de libros y la composición de una exuberante biblioteca, logrando su objetivo al traer a diversas personalidades académicas que solicitaban visitarla para estudiar los diversos libros de su colección. Entre las grandes personalidades que acudieron a Suecia para conocer a la reina y su particular legado de conocimientos, hubo un caso famoso y controvertido. El filósofo René Descartes aceptó un puesto como su erudito y profesor de la reina, pero al ser recibido en el palacio fue sorprendido con la información de que tendría poco tiempo para sus clases particulares, lo que frustró al pensador, en ese momento ya con gran fama y prestigio. Aunque los encuentros entre ambos eran escasos, también no eran los debates acalorados, aunque la reina quería centrar sus estudios en la antigua Grecia y en las artes. Para gran frustración de Descartes, el pensamiento cartesiano y la metodología del filósofo no gustaron a la soberana. Esta incompatibilidad dio lugar a discusiones que llegaron a ser desagradables en la vista del exaltado temperamento de la monarca, acostumbrada desde muy joven a que no se discuten sus opiniones. Los enfrentamientos duraron poco, porque poco después de su llegada murió René Descartes. Se cree que el clima frío de Suecia fue la causa de la muerte prematura del gran filósofo tras una presunta neumonía. Como monarca, a la reina Cristina le resultaba muy difícil negociar con los miembros de su gobierno y su frustración aumentaba a medida que su personalidad autoritaria exigía la obediencia de sus súbidos. No era raro que seguiera la reina encolerizada cuando se cuestionaban sus decisiones o simplemente al escuchar una opinión contraria a la suya. Estos acontecimientos tensaron su relación con Lord Oxenstierna y llevaron a la exclusión de su antiguo asesor de gobierno. Durante las negociaciones de paz que rotearon el final de la guerra de los 30 años, ambos enviaron representantes con objetivos divergentes a las negociaciones, mientras que Lord Oxenstierna creía que Suecia podía obtener importantes ganancias estratégicas con una posición fuerte y el mantenimiento del conflicto. La reina Cristina quería el fin de la guerra a cualquier precio, incluso si esto significaba concesiones por parte de los suecos. Este enfrentamiento diplomático favoreció la posición de la reina como representante de Suecia en los Acuerdos de Paz de Westfalia, una serie de tratados que pusieron fin a la guerra de los 30 años. Para concentración de una parte del Consejo Gobernante Sueco, la reina concedió la paz al cambio de cientos de obras de arte, libros y objetos para su colección privada. En 1649, la corte comenzó a presionar a la reina para que se casara, lo que fue recibido con destem por Cristina, a quien las ideas del matrimonio y la maternidad le resultaban repulsivas. Cristina dejó en claro que no tenía intención de casarse ni de engendrar a un sucesor al trono, lo que de hecho representaba que sería la última descendiente de la casa Baza. Esta decisión, unida a su comportamiento a menudo agresivo y a los modales masculinos que obtuvo gracias a la educación que recibió a lo largo de su vida, inició los rumores sobre su opción sexual. Estos rumores fueron alimentados por la propia reina, que tenía un sentido del humor poco común y un gusto inusual por escandalizar y disgustar a quienes intentaban imponerse a ella. El desafío a las convenciones sería la pauta que marcaría toda su vida. Aunque le quedaba valor para desafiar las normas y estándares de la sociedad sueca, había un sueño insuperable que Cristina anhelaba. Su admiración por las artes y la cultura no era solo académica, sino que cultivaba una veneración por Roma y un deseo por convertirse al catolicismo. Como mente curiosa y de inteligencia poco común, Cristina comenzó a cuestionar las posiciones de la iglesia protestante y deseó ardientemente modificar algunos normas de su propio país, teniendo en cuenta el esfuerzo que su padre dedicó a luchar por el protestantismo, dando incluso su vida por esta guerra. Esta era una batalla que ni siquiera la previda Cristina era capaz de afrontar. En 1651, el desgaste de su función se hizo externo y la reina Cristina se derrumbó por el agotamiento. En este año, el agotamiento empezó a tener marcas más crueles en el comportamiento de la reina, que determinó la sentencia de muerte contra la historiadora de la Corte Real y su hijo de 17 años como castigo tras descubrir que éste había criticado su postura y comportamiento. Esta actitud autoritaria redujo la popularidad de la reina entre los súbditos. Cansada de la corona, Cristina se mostró partidaria a abdicar el trono, pero su consejo la disuadió de la idea. Negociando con la reina que al cambio de que se quedara, renunciarían a cualquier esfuerzo por convencerla de casarse. Pero aún así, en 1654, Cristina, que entonces tenía 28 años, se mantuvo firme con su decisión y dio pasos para ceder el trono en favor a su primo, Carlos Gustavo. La ceremonia de destronamiento tuvo lugar en junio de 1654 y como el rito era de la época, la reina fue despojada de los elementos de majestad como símbolo de su abdicación. En el momento de retirar la corona, bajo el peso de aquel acontecimiento, el noble que realizaba la ceremonia dudó y le correspondió a la propia Cristina quitarse la corona de la cabeza. Demostrando con orgullo su decisión y su albedrío sobre la vida que eligió, liberada de las alturas reales que le habían retenido durante tanto tiempo, Cristina emprendió impetuosamente un viaje por Europa, cuyo destino, aunque inicialmente oculto, no podía ser otro que Roma. Por el camino, durante su estancia en Bruselas, se convirtió en secreto el catolicismo, pero si el objetivo era la discreción, la antigua reina fracasó, pues su llegada a Roma fue recibida con una gran fiesta organizada por el Papa Alejandro VII en su honor. La Santa Iglesia no podía dudar en utilizar la conversión de la que fuera la reina de Suecia, ya que representaba una gran victoria del catolicismo sobre el protestantismo. Durante un mes, se organizaron celebraciones en honor a Cristina, incluyendo invitaciones para participar en ceremonias con el Santo Padre. Con todo el revuelo, la noticia de su conversión llegó a los regentes suecos y el gobierno anuló las ayudas que se le habían concedido a la antigua reina, lo que le hizo buscar los favores de sus nuevos aliados para que le permitieran una nueva fuente de ingresos, así como un nuevo estatus social, ya que la suspensión de su posesión nobiliaria reflejaba una pérdida de relevancia política que resultaba humillante para alguien que se había formado desde la infancia para ser considerada una soberana. Cristina buscó los favores de sus aliados y llegó a un acuerdo con el rey Luis XIV de Francia para que le concediera el reino de Nápoles, cuyo pueblo luchaba contra el dominio español con el apoyo francés. Sin embargo, su dificultad para controlar su temperamento autoritario demostró rápidamente que era muy arriesgado nombrar a Cristina para gobernar un nuevo territorio. El fatídico acontecimiento que echó por tierra sus perspectivas de volver a ocupar un puesto de autoridad fue cuando Cristina condenó a muerte a su maestro de caballería por un capricho en un polémico juicio por traición. Aunque hubo una admisión de culpabilidad por parte del noble, la forma cruel e insensible con la que Cristina le condenó y ordenó su ejecución escandalizó a los tribunales que hasta entonces habían sido sus aliados. Este acontecimiento afectó negativamente la popularidad de Cristina y redujo significativamente los patrocinios de sus causas. Con sus opciones reducidas y las deudas en aumento, Cristina regresó a Suecia y propuso volver al trono tras la muerte de su primo, el entonces rey Carlos, en 1660. Pero la mera sugerencia de una reina católica en un país protestante era impensable. Su atención se dirigió entonces al reino de Polonia tras la ficción del rey Juan II Casimiro Baza, pero también sin éxito. Rechazada por los gobiernos de su país, Cristina regresó a Roma, donde permaneció hasta el final de su vida apoyando a artistas y pensadores, pero sin generar mayor repercusión ni polémica. A su muerte en 1689, su conversión fue nuevamente exaltada por la iglesia, que patrocinó una gran ceremonia para su velatorio, destacando su vida como un triunfo de la fe católica, recortando el acto de valentía de Cristina al abandonar la condición de reina para abrazar el catolicismo. De este modo su sacrificio le valió un lugar de descanso sagrado en la Basílica de San Pedro, un honor que solo se le concede a los más altos exponentes de la fe. Solo tres mujeres en la historia han sido enterradas en las criptas del Vaticano. En vida y muerte, Cristina fue un hito de su tiempo y se distinguió del resto.